Hola, estar cerca, incluso cuando estamos lejos. Hola, compartir tu vida en 8K, en un visto y no visto. Hola, contenidos instantáneos y risas contagiosas. Hola, smartphones más inteligentes. Hola, una red que consume la mitad de energía. Hola, todo lo bueno que está por venir. Hola, 5G de Orange. Orange.